Las reacciones ya me dan miedo Desde que casi me chapan el canal de Youtube No volví a ser el mismo Pero no sé Jueguitos así en plan Me interesaría También tengo un montón de... ¿Ah, sí? ¿El mañana? ¿El mañana? Lo que sí, tío Tengo ganas de... Para este 2024 Me gustaría muchísimo Conseguir el objetivo que te llevo diciendo años El de tener la cabeza tranquila y poder jugar lo que me apetezca ¿Sabes? Porque no te ha... Me apetece... Llevo... Llevo unos días con esto en la cabeza Me apetece jugarme la saga entera de Far Cry Me apetece... En este juego suele ser full fail Por ejemplo... Ya tienes varios clips de full risa ¿Sabes? Tengo que darás... Me apetece... La cabeza para ver algo Eso es boetece... Sí, como me falaba Yo es que tengo la manía De llamarla por el nombre Pero tendría que llamarla Felara Es como se llama en Twitch Sí, no, no te rayas Es normal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te soy totalmente sincero No me preocupa mucho el formato Porque me he dado cuenta de que La peña Ah, no, los click Vale, ese formato, terceiros Es que tiene que ser sí o sí ese formato A menos que quieras Hacer vídeos O sea, vídeos de formato Largo, digo Sí, no, pero Porque iba a ir más por el estilo de No me preocupa El El formato Mientras que De cómo se ve, ¿sabes? En plan Fondo tal Zooms No sé qué No sé cuál Pensaba que ibas más a Por ese estilo Con lo de formato No sé cómo se ve No sé cómo se ve Sí, sí, sí O sea, el formato Siempre tiene que ser Vertical, sí o sí Porque si no se sube Como vídeo largo En YouTube Y como post normal En el resto de redes No sé qué No sé qué Sí, la verdad es que ha estado bastante bien Me quedé bastante contento En YouTube, por ejemplo, me voy acercando más al formato que yo quiero De poder jugar lo que yo quiera y que funcione Porque con los sorches y tal, pues más o menos puedo medio obligar Al algoritmo de un montón de gente a que Eh, mira, ¿te interesa este juego? ¿No lo conoces? Pues mira, es este juego ¿Te ha gustado? ¿Le has dado me gusta a este vídeo? Pues te va a salir este canal Es un poco rastrero Pero Es lo que toca, por desgracia Sí Sí, porque hay O sea Twitch es extraño, ¿vale? Porque Hay Hay directos Que funcionan bien ¿Vale? Y que te dan como la ilusión esta de decir Coño, esto está tirando Y de repente Te pasas un mes Estando solo Pero literalmente Solo Y dices Pero esto no está funcionando ¿Qué ha pasado? Eso es lo que quiero hacer Eso es lo que quiero hacer Pero no tengo presupuesto Para un editor Y no sé editar Bu Hola Hola ¿Qué coño ha pasado? Que tienes ahí medio Stack Debe todo un poco Joder puta Pues que Me he ido a farmar experiencia Y he dicho Pues voy Normalmente Pillo solamente 50 Voy a pillar todo Madre mía Hostia 30 gigitas De actualización Brother No, es que Han cambiado cosas Han cambiado Cositas De estadística Y cosas así Entonces No son 30 gigas De actualización Sino que son 30 gigas Que se ha modificado Creo que son Realmente Se ha modificado Medio giga En plan Son 500 megas Pero esos 500 megas Es en muchas carpetas Vale Entiendo 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 Estelian Hacemos una cosa ¿Quieres que ¿Quieres que te ponga Una prueba? Ojo Solo si puedes Solo si me puedes confirmar Que Cada 2-3 días Tendrías algo Ahora te explico Proponme Vale La propuesta Es la siguiente Te paso Dos WeTransfer Con todos los vídeos Del directo De hoy Ya sabes Que se corta Automáticamente Cada 20 minutos Que es un aproximado De Giga 700 ¿Vale? A ver Que haces Y si está guapo Lo hacemos así Y de un directo De hecho Te puedes sacar Incluso Varios vídeos Si te lo curras Pero eso ya Te lo Y le pones Tu humor Le pones Tus cortes Tus cosas ¿Sabes? Y a ver Que se te ocurre ¿Te parece bien? Bien Eh Música Claro Qué música Poner Es Es verdad Eh Espérate Del palo Lo que creas Que quedaría bien En un momento Concreto ¿Sabes? Y si queda guapo Y funciona Podríamos 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 hablar De De Cosas interesantes Porque A mí me hace gracia Aclaro Aclaro desde ahora No quiero pagar De Déjese No explotar Ya sé que no quieres pagar Ya sé que no quieres pagar Te pagaré Indirectamente Pero te pagaré Tardo o temprano Porque Joder 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 Que mala suena esa frase Estelian Me cago en la puta De que me he perdido Es que Estamos hablando Estamos hablando A Estelian No sé si le gusta editar Pero edita bastante bien El tema de los clips Y todo esto Todos mis clips Los suele hacer Estelian Los clips editados Ajá Y entonces Estamos hablando Que para que Tenga más repunte El tema de los vídeos Él podría editarlos ¿Vale? En un vídeo más cortito Más Con su meme Su gracia Su Sus cosas ¿No? Sí Y me dice Aclaro desde ya No quiero pago Y entonces He dicho en plan broma Chale we Deje De Deje de ser explotado Deje De querer ser explotado Laboralmente We No sé qué Y dice Explótame we Tengo 18 Puedo dar 50 motivos Por lo que suena Siguiente mensaje Suyo Sonó mal Perdón Sonó muy mal Chale es ilegal Tengo 18 Sonó Sonó De ese palo Es tal cual Madre mía Bueno pues Estel Lo que te estaba diciendo Podemos hacer eso Yo no Yo no tengo problema Yo te paso Por We transfer Todos Los extractos Todos Y Dentro De De Cuando lo tengas Lo subo Y a ver Que tal va Y a ver Como queda ¿Sabes? No tengo Mucho problema Lo subo ¿Sabes? No tengo No 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 No